Bonito cuerno de chivo Lo mismo que a los marinos, a federales mataba Era de buen apellido, Pancho Tapia se llamaba En la costa michoacana, desde Guagua hasta Caleta Pancho y yo entraba a los bailes, con pistola y metralleta Yo no quedo bien con nadie, lo que les canto es la neta Cuentan que allá en Tupitina, mató a tres federales En Socorro no se diga, se valió con los rurales No respetaba al gobierno, menos que eran judiciales Pancho era de buena raza, era primo de Marcial Los dos en pal ya descansan, cuánto vamos a extrañar Aquellos cuernos de chivo, nadie los va a disparar Anduvo por California, Texas y por Nueva York Su cabeza tenía precio, ya presentía una traición Pues pa' matarlo de frente, les temblaba el corazón Se le terminó su suerte, cuando llegó a Nayarit Ya que por un buen billete, dicen pagaron ahí A traición le dieron muerte, a la mala fue a morir Su ahijado lo extraña mucho, le mandó a hacer su corrido Para que Pancho y yo tapia, no se quede en el olvido Desde Careta hasta Guagua, te recuerdan tus amigos